La nostalgia es una palabra que muchos hemos escuchado y que extrañamente utilizamos quizás sin saber lo que realmente significa. Por ejemplo, hay personas que piensan que hasta la fecha sigues viendo Dragon Ball porque te genera un sentimiento nostálgico. A pesar de que nunca desapareció nada, ya que la serie seguía viva con álbumes de estampas, tazos, mercadotecnia en general, la serie la seguían transmitiendo por la televisión nacional en mi país y un montón de videojuegos cada uno o dos años. Lo mismo con cosas como la trilogia de Sam Raimi, que a pesar de que salió hace más de 20 años, realmente no existe un sentimiento legítimo de nostalgia, ya que la película todavía la tengo en DVD, puedo acceder a ella cuando quiera y la he visto tantas veces que ya no me genera nada. Lo que realmente te puede generar legítima nostalgia es una serie de televisión que ya no recuerdas cómo se llama, pero tienes el pensamiento de cómo te hacía sentir. Un videojuego que no volviste a comprar por cuestiones de la vida y que está fuera del mercado. O lo más importante e invaluable, una persona con la que en algún momento compartiste momentos increíbles y que actualmente ya no se encuentra con nosotros, motivo por el cual tienes una mezcla de sentimientos encontrados sin saber si estás feliz o triste por lo que está pasando por tu cabeza. Muchos enaltecen a la figura del primer amor, ya que al ser el momento de tu vida en el que experimentas por primera vez algo tan intenso, con los años te das cuenta de que a pesar de que no era perfecto, el sentimiento no se puede repetir de la misma forma. Y es lo que se explora en Spider-Man Blue, una trama donde se nos relata cómo es que Peter trata de sobrellevar la muerte de Gwen Stacy, ya que tras muchos años éste visita constantemente el lugar donde ésta murió para recordarla y tener, lo más presente que pueda, los mejores momentos en su mente. No hay mejor forma de hacerlo que con una serie de flashbacks que nos recuerdan muchísimo a la época dibujada por el mismísimo John Romita y escrita por Stan Lee, lo que genera en conjunto uno de los mejores tributos arácnidos que existen en el medio de los cómics. Dibujado por el gran Tim Sale, en paz descanse, y escrito por el increíble Jeff Love, los cuales de seguro recordarás por historias grandiosas como el largo Halloween de Batman, crearon una serie de cuatro historias en diferentes superhéroes de Marvel para explorar de forma más personal cómo es que se sentían en determinadas situaciones de su vida. En este caso tenemos a un hombre araña más triste. Y es que a diferencia de muchos personajes en los cómics, el tío Ben y Gwen Stacy son dos personajes intocables que a pesar de que ya llevan años en el otro mundo, no se atreven a revivirlos por completo. Bueno, de vez en cuando se les ocurre clonarlos, pero eso ya es otra cosa. Spider-Man Blue es un análisis a la nostalgia, al recuerdo que tienes de una persona que murió y que quisieras que todavía estuviera contigo, viviendo nuevas aventuras o dándote alguna enseñanza loca. La respuesta de Peter ante esto es una serie de grabaciones donde trata de conversar con Gwen. Sabe que ella no le va a contestar, pero él de una manera terapéutica necesita sacar todo eso de su adentro para sentirse aliviado y mejor consigo mismo en el presente. De hecho, uno de los detalles que más me gustan de todo Spider-Man Blue es que a pesar de que tenemos figuras como Mary Jane y Gwen Stacy compitiendo en una rivalidad extraña por el amor de Peter Parker, en realidad la serie no busca desprestigiar el amor de uno ni de otro, sino de complementarlas para que te des cuenta como lector de que realmente ambas son importantes para la vida de Peter y su desarrollo como personaje, tanto la pérdida por parte de la rubia como el apoyo incondicional que genera la pelirroja. Por darte un ejemplo, el último número de la miniserie concluye con Mary Jane escuchando la confesión de Peter sobre cómo Gwen Stacy fue el amor de su vida y nada, ni nadie va a poder reemplazar ese título. La reacción de esta chica, en vez de enfurecerse, sentirse celosa o triste, es entender el sentir de su esposo, incluso apoyarlo para que este se sienta mejor, confesándole que solo quería estar al tanto de que Peter estuviera bien, y punto, sin importarle lo que él estuviera haciendo o pensando. Ella sabe que se aman y que la relación está bien, así que no necesitan explorar más allá de eso. Pero entonces, si ese parece ser el punto, ¿dónde entra Gwen Stacy en todo este panorama? Bueno, regresamos al punto de la nostalgia, ya que Peter está relatando, a manera de narración, acontecimientos de historias anteriores dentro del volumen 1 de The Amazing Spider-Man. El diseño artístico juega un papel importante, ya que en el presente tenemos a Peter triste y solo, con una paleta de colores que, sí, es de color azul. Sin embargo, los flashbacks son coloridos y la narración de Peter es muy simple. Y esto también refleja como en algún punto su vida parecía más sencilla. A ver, siempre tuvo la suerte Parker. A Spider-Man le iba bien y a Peter le iba mal. La cosa es que la muerte de Gwen Stacy fue un punto medio. Peter Parker perdió al amor de su vida y Spider-Man falló en su responsabilidad por proteger a una persona. ¿Por qué el protagonista nos cuenta precisamente este punto dentro de toda su trayectoria? Podríamos decir que el motivo principal es porque su vida estaba tranquila y es el mejor punto en el que puede recordar a un personaje como Gwen Stacy, que lo tranquilizaba y le ayudaba a seguir adelante todos los días. Y es que la historia muestra los segmentos de la vida Parker de una forma bastante tranquila, donde lo único que importa son las personas que lo están rodeando y cómo éste reaccionaba de forma positiva, quedándose con risas a pesar de que en algún punto hubiera alguna desgracia. Pero eran mínimas, solo atacar una fiesta, nada que ver con la muerte de alguien. El arácnido nunca toca a la muerte de Gwen, el punto en el puente, la única referencia que tenemos es el inicio cuando deja a la rosa en el lugar. Y esto no solo es porque el lector sabe de sobremanera lo que pasó, sino que Peter no necesita quedarse con ese recuerdo. Fue una desgracia, pero lo más importante no es cómo se fueron, sino qué hicieron cuando estuvieron con nosotros. Spider-Man Blue no es un tributo a la relación entre Peter y Gwen Stacy. Es para que tú como lector te des cuenta de que debes apreciar a las personas que te acompañan, ya que no sabes hasta qué punto estarán contigo. Y aún así, después de que se vayan, debes ser consciente de que es parte del ciclo de la vida. Tienes que continuar, no puedes estancarte pensando en lo que pudo ser, sino agradecer por lo que ya pasó y poner marcha hacia adelante y conocer cuáles nuevas aventuras te tiene la vida. En algún momento tú también te irás, y habrá personas que te extrañarán. El cómic deja esto muy claro luego de que Flash es salvado por Spider-Man, ya que en ese punto se da cuenta de que está desperdiciando su vida y quiere hacer algo de provecho para servir, en este caso irse al ejército de los Estados Unidos. Y es que de eso se trata, no de pensar, ya no está, sino qué se queda contigo y qué vas a hacer con ello a partir de ahora. Spider-Man Blue es una de las historias favoritas de muchos seguidores del Arácnido, y es que la mayoría lo tiene como el recuerdo a Gwen Stacy, a pesar de que detrás cuenta con bastantes capas que mejoran la visión de muchos otros personajes. Y sí, es importante muchísimo conocer cómo fue que el Hombre Araña superó algo tan duro. Sin embargo, las capas que están detrás son las más interesantes, sumado al estilo artístico que hasta la fecha me parece sumamente atractivo, con personajes identificables que recuerdan muchísimo la etapa de John Romita. La mejor historia de Spider-Man es un poco debatible, no explora demasiado al personaje más allá de la pérdida. Es un detalle muy interesante con una temática bien explorada, pero el personaje es más complejo que eso. Sin embargo, debido a la temática mostrada, se entiende y no hay mucho que reprocharle al respecto. La nostalgia es un sentimiento muy puro y bonito, yo lo he sentido en muchos puntos, pero si no la controlas puede llegar a cegarte y no te permite avanzar. Y ese no es el punto, quedarse en el pasado es estancarse. No lo hagas. Déjame aquí abajo tus comentarios acerca de Spider-Man Blue y si te gustaría que analizáramos algún otro cómic del Arácnido para checarlo en el canal. No olvides seguirme en mi canal de Twitch, en mis redes sociales. Nos vemos la siguiente. ¡Hasta la próxima!